Aliarse con tu enemigo es la mejor manera de ganar la guerra, dijeron dos multinacionales. Vaya, vaya, dijo un labrego. Un labrego le preguntó a otro cómo se dice eso. Campesino, dicen. Pues, ¿qué dicen? Campesino, dicen campesino. Y tú dices campesino, dices labrego. Yo digo, yo no digo eso, es que no hablo de esas cosas. No hablas de esas cosas nunca en tu vida. Yo soy técnico ambiental. Eso del ambiente, ¿qué es? El rollo, ¿sabes? Las movidas. Ambiente, movida. Uy, pues no te veo yo muy técnico, muy ambiental, sí. Pero es como la música esa, ¿no? Sí, sí, como eso, pero en la realidad. La realidad, o sea, en plan New Age. Sí, New Age es la de ahora mismo. La nueva era es la de ahora. No va a venir otra después, ¿no? Es la de ahora. Ahora es New Age, ahora te pongo etnia. Y duerme, venga, duerme. Yo no quise ser irrespetuoso. Y creo que no lo he sido. Pero si lo vemos de otra manera, pues sí, lo he sido. Pero si no lo queremos ver de esa manera, no lo he sido. O sea, que ¿por qué ser tan rebuscado? Como para buscar la manera en la que este tío queda como gilipollas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser tan rebuscado? Tan malintencionado, tan ruin. Tan rastrero, tan vil. También tuvimos el rastrero con lo que sea. ¿Por qué?